Pero ha sucedido aquí en el país, un joven de 31 años, un bartender profesional de nombre Félix Emerino Curi fue apresado por cinco días en Huancayo, acusado de violación y este delito no lo habría cometido porque un digitador, un secretario del Poder Judicial de Huancayo, puso el número de su DNI errado y de pronto apareció en el sistema de requisitorias. Pero todo este drama que ha pasado este joven de 31 años nos va a contar en los próximos minutos. Félix, tú estás ya ahora libre, has reencontrado con tu familia, pero lo que piensas es que se te limpien los antecedentes policiales, penales y judiciales porque eso complica tu vida, ¿no? Pero hay una responsabilidad y una sucesión de responsabilidad. Exacto, o sea, muy aparte del que cometió el error, está muy aparte de la sala donde trabaja esta persona que es la sala penal liquidadora de Huancayo, o sea, cometieron un grave error de poner mi DNI y salir yo pues con orden de captura. Bueno, fue el error, muéstrame tu DNI, ¿qué es lo que habría pasado? Muéstralo por favor aquí a la cámara. La numeración, numeración es, por ejemplo, si le quitamos un dígito... Un número es 45, 84, 58, 34, ¿qué pasó? Le quitamos el, por ejemplo, el 4, ¿no? Automáticamente dice que el sistema, al último ponen un 0, sale un 0. Y obviamente forma un nuevo número de documento de identidad. Exacto, en este caso cayó, en ese error cayó mi DNI, o sea, salí yo, ni por decir homonimio porque basta con poner el DNI y salen mis datos, el nombre de mi papá, de mi mamá, de todos, pues. Y me vino este problema de que me tenían que llevar hasta Huancayo, que es lo peor, o sea... La responsabilidad tampoco es que sea de un mando medio, ¿no? O sea, el responsable de este error garrafal, deplorable, ha sido Alejandro Chambergo Hilario. Él es el secretario del juez de la primera fiscalía superior en lo penal de la sexta provincia corporativa en Huancayo. O sea, es decir, es casi el brazo derecho de este juez. Claro, claro, o sea, es algo grave, pues, ¿no? O sea, que solo por un error y no de repente revisar o constatar si de verdad yo era, o sea, nada. O sea, todo ha sido así. Directamente vieron mi DNI, me capturaron y me pasaron así de carceleta en carceleta y terminé en el penal. El nombre de este juez superior titular de Paco es Bernardo Alcibiades Pimentel Segarra, quien de alguna manera todavía no responde porque él ha solicitado que le limpien los antecedentes judiciales por estos cinco días de terror, de pesadilla que ha vivido Félix Merino en prisión, a pesar de que él decía, le dijo al policía de requisitorias que vino y lo detuvo cerca de su trabajo aquí en Sur, que él es un bartender profesional, trabaja en esta zona. Se elevaron hasta Huancayo. Ahí también dijo, no, yo soy inocente, no tengo nada que ver. Félix Merino pasó a limpe y limpe, de alguna manera, agarró el documento, dijo, no, tú eras el culpable y lo metió preso a la carceleta y después a la cárcel. Y eso es obviamente algo inaudito que no debe pasar en el país. Así que toda la información y la historia completa esta noche en 24 horas, Central Paco, adelante contigo.